¿Qué tal amigos de InfoMarketing P? Me encuentro con Orlando Ope, director de OVP, SAR, quien nos hablará del marketing promocional, el merchandising y cómo los artículos promocionales generan un engagement con el público objetivo. ¿Qué tal? Bienvenido Orlando. Buenas tardes. A ver, comencemos. ¿En qué sentido es necesaria la promoción a través de esos artículos promocionales y que generen un vínculo con el público? En los últimos años, debido a la anterior crisis que hubo en Estados Unidos, el artículo promocional fue un artículo que pudo conectar con los clientes directamente. Ya los clientes no veían la televisión o los medios, los periódicos, como un medio de acercarse. Estados Unidos tomó la tendencia de trabajar con todos los artículos promocionales de merchandising. Es decir, la industria ahí en Estados Unidos mueve más o menos 80, 81 millones de dólares, lo cual hace que sea un mercado grande y una conexión directa con el cliente. OVP siempre está atento hacia donde va la industria, viajamos siempre a Estados Unidos, somos miembros de ASI, para la cual nosotros nos nutrimos de saber cuál es la tendencia, cuál es el artículo emocional que más ha pegado, cuál es el que se ha vendido más en el año y vemos la manera de producirlo, fabricarlo o en su efecto distribuirlo si la tecnología es muy difícil. Siempre estamos también viajando a China para poder ver los proveedores, las alianzas que nosotros necesitamos. En el caso de, como te dije, que algunos artículos no se pueden fabricar localmente y los que se fabrican en China conseguimos ser distribuidos en una empresa para poder distribuir y dar esa opción a los clientes de Perú. Contamos con una fábrica de más de 30 trabajadores, lo cual importamos la materia prima, los insumos y contamos con materia prima, con los equipos propios para poder desarrollar el artículo que el cliente pida, ya sea en tiempo, en cantidad o en precios, según el requerimiento que sean. O sea, de hecho en Estados Unidos hay una buena industria para que de alguna manera ustedes, como empresa, puedan traerla acá y vuelvan tendencia y así la marca pueda generar una relación muy emocional con el público, ¿verdad? Sí, precisamente es lo que tú dices, Estados Unidos es un mercado grande, un mercado continente, en la cual están las mejores empresas y proveedores de todo el mundo para proveer o ofrecer sus mejores artículos, ¿no? Obvio que se abastece de conocimiento, se ubiquece cada vez que vamos a Estados Unidos a la feria para saber cuál es el producto que se va a poner de moda, cuál es el que más se vendió y en cuál nosotros debemos darle más enfoque y darle mayor impulso, ¿no? ¿Cuál es el ascendente que ha podido encontrar allá y que lo ha traído y no lo ha aplicado en las marcas? Bueno, nosotros anteriormente no teníamos ubicado, por ejemplo, el tema del Langer que se usa ahora, antes solo era de un solo color, nosotros lo hacemos a full color de acuerdo a lo que se vende, era un artículo que más se vendía, ¿no? Otro producto que tenía mucha demanda, el USB personalizado, siempre se tendría que mandarse a otro país, a China, esperar todos los procesos, y el tema de elaborar las muestras o desarrollar en el tiempo que el cliente quería, no se podía. Hoy ya lo podemos hacer en Perú, lo mismo estamos haciendo con el Powerbank, que es el cargador portátil para celular, MP3 o cámaras fotográficas, también lo estamos desarrollando en Perú y tenemos un stock y podemos hacer con el diseño, el modelo y la cantidad que el cliente pide. ¿Qué es lo que normalmente las marcas le piden a ustedes? ¿Qué producto es el que más, digamos así, pega tendencia, no? Bueno, los artículos que, como te decía, el Langer y los USB son los que pegan tendencia para eventos, para cursos, para conferencias, todos los artículos que nos piden. Además, también nosotros fabricamos artículos de P.O.P. El artículo P.O.P. son el punto de venta, en el cual los clientes necesitan mejorar su punto de venta, y nosotros tenemos la matinaria, los equipos y los artículos para poder fabricar, como te dije, de acuerdo, según el requerimiento del cliente. Pero, de hecho, en el juego P.O.P., como usted comenta, es muy importante que siempre la marca, de alguna manera, siempre muestra una cara, ¿no? Una buena cara, porque de alguna manera, eso es lo que va a atraer al cliente, ¿no? Claro, se sabe que el consumidor siempre decía la compra en el punto de venta, ¿no? Entonces, para lo cual las empresas siempre se esfuerzan en hacer la mejor exhibición, el mejor para atraer la atención del cliente y obviamente es la elección de la compra del producto, ¿no? Nosotros hacemos artículos internos formados, artículos con LED para supermercados, para bodegas, ¿no? Actualmente trabajamos con Gloria, que es un cliente que tiene muy fuerte el tema de esforzar el tema de la leche, ¿no? Que es de abajo. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta a la hora de fabricar un artículo promocional? Bueno, en nuestro caso siempre nos enfocamos al tema de tener un producto que sea práctico, que sea llamativo y que se ajuste al presupuesto y al tiempo de fabricación que el cliente necesita, ¿no? Para ello obviamente requiere antes una pre-investigación de en sí lo que quiere la marca, ¿no? Sí, obviamente tenemos propuestas que entregamos, por ejemplo, de, como te dije siempre, de Estados Unidos. Estamos en el punto de venta, estamos atentos a lo que van a ser los otros competidores o lo que están pidiendo el mercado y desarrollamos el artículo según la necesidad del canal, del punto de venta que el cliente necesite, ¿no? Ya sea mercado, supermercado, bodega, este... Dependiendo de lo que el cliente necesita. ¿Y qué es la que ofrece OWP respecto a la competencia? ¿Cuál es su ventaja? La ventaja de OWP es que tiene una fábrica propia y entonces podemos desarrollar los productos de acuerdo, como te dije, a tiempo, a presupuesto o a cantidad que el cliente necesite, ¿no? Entonces siempre estamos atentos. Cuando hay un artículo que no se puede fabricar en Perú, los mandamos a hacer a China, ¿no? Tenemos oficina en China en la cual, este... nos abastecemos con el material que no se puede fabricar en Perú. Entonces por ahí un cliente que elige poder hacer apoyado por OWP, está eligiendo una buena elección porque le damos el acceso no solo al mercado de Perú que fabricamos, sino también al mercado de China. Claro. ¿Y qué podría encontrar las diferencias entre, por ejemplo, en China con Estados Unidos? Por respecto al cliente... Bueno, este... Entre Estados Unidos y China, bueno, hay una diferencia de precio. Bueno, la distancia también a veces en China complica un poco. Por eso que nosotros tenemos una... Tenemos dos personas, una oficina comercial, en la cual ayuda a que eso sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, obviamente, los envíos se va detrás un poco, pero con la guía aérea, este... lo tenemos resuelto, ¿no? Entonces, China siempre es la fábrica del mundo. O sea, la fábrica del mundo siempre tiene esta... influenciada por clientes que le traen todo lo nuevo, no solo de Estados Unidos, sino de Europa, de Asia. Entonces, ahí se sabe algo y siempre cosas nuevas que sabemos hacia dónde va a pasar en la tendencia. Entonces, nosotros lo traemos a Perú y ofrecemos el artículo... Claro, de hecho, o sea, en China puedes encontrar precios muy más económicos, ¿no? De hecho, por lo mismo en mano de obra. Pero en Estados Unidos las tendencias son mucho más generalizadas. Es algo que normalmente las marcas, por ejemplo, aquí en Perú y en otros países de Latinoamérica, siempre seguían de Estados Unidos o de Europa. Sí, en Latinoamérica la diferencia que yo he podido ver entre Estados Unidos y Latinoamérica y China, en Latinoamérica les gustan productos más personalizados, ¿no? No solo en forma, en color y en diseño, ¿no? Sino en todo aspecto, ¿no? No solo es... En cambio, en Estados Unidos solo es color y marca. En Latinoamérica, ¿no? Tiene que tener forma, tiene que tener color, tiene que tener diseño... Claro, los clientes son mucho más... Más exigentes, se podría decir, ¿no? Sí. La cantidad son menores también y los tipos son cortos, ¿no? China nos ayuda en esa parte, ¿no? Quizás en precio a veces, por el tema de importarlo por vía aérea, se pierde eso, pero lo que tenemos son tirajes cortos, variados, de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿no? Estados Unidos no tiene esa facilidad. Estados Unidos también fabrica en China. Entonces nosotros hemos hecho un pase directo desde China a Perú para poderle ofrecer artículos más económicos o novedosos o de acuerdo a lo que tenga el cliente. Y, bueno, respecto, por ejemplo, a las ferias, también es muy importante que también las marcas se den a conocer, que tengan una presencia, ¿no? ¿Eso también le ayuda en los artículos promocionales a darse a conocer? Bueno, nosotros usamos la feria siempre para renovar nuestra base de datos, para poder estar más al alcance de los clientes, para escuchar y saber qué cosa está buscando. Y con ese, con el nutrimiento, o sea, con los nutrimos a base de ellos, con sus requisitos o con sus requerimientos, vamos a buscar una solución, a buscar un artículo que pueda cubrir las expectativas del cliente. ¿Y qué se espera para el 2019 respecto a las tendencias o lo que se pueda percibir en otros países, ¿no? Y respecto a los artículos promocionales. Bueno, normalmente todos los artículos promocionales que están en tendencia, ahorita son los que van cerca al celular, ¿no? Cualquier artículo que esté cerca al celular, porque obviamente todos los celulares, las personas cada vez están más con el smartphone y siempre uno busca estar más cerca al celular, ¿no? Artículos que puedan ser limpiapantallas, sean artículos para poner bolsillos de silicona, para poner las tarjetas o los del metro, artículos como audífonos, artículos que tengan que ver todo con el celular. Todo con la parte del celular. Del celular, como un accesorio, un artículo que tenga la marca y pueda estar brandiado. De esa manera tú estás más cerca al usuario, ¿no? Incluso ahí ya podemos decir que ha dejado un poco de lado la parte de los lapiceros. Eso que tal vez algunas personas lo tienen ahí en su oficina, pero no lo tienen tan cerca como un celular, ¿no? Claro, los clientes lo que buscan con un artículo, un artículo de merchandising, es resaltar, diferenciarse de cara a los demás. El lapicero es un artículo que funciona, es utilitario, pero que casi todos los que han usado ese artículo como que sea un artículo maduro, ¿no? Como los artículos ahora del celular son artículos que tú puedes sorprender, puedes impresionar y puedes estar más cerca del usuario, ¿no? En el caso, en el término de POP, nosotros ahora tenemos el lentículo A3D que hacemos impresiones con movimiento y que eso, yo creo que en esta feria, va a haber una feria, vamos a poder exponer a lo largo de lo que va este año y con ese año vamos a poder presentar esa oferta a todos nuestros clientes. Claro, entonces eso es lo que va a traer básicamente a los clientes, a las marcas, ¿no? De que siempre tiene que conectar con el usuario. Bueno, como te decía en el caso del POP, son los artículos que llaman la atención dado que la decisión de compra siempre se hace en el punto de venta. Perfecto, muy bien, gracias Orlando por estar hoy con nosotros en Infomarketing. ¿Algunas palabras que quieras agregar para despedirte? Bueno, solo agradecerte por la entrevista e invitar a todos los clientes que puedan contactar con OVP para poder apoyar y que nos consideren sus proyectos a futuro, ¿no? OVP es una empresa que fabrica artículos promocionales y POP y abastece a distribuidores y a BTLs. Nuestra condición siempre es de fabricante para, a través de ustedes, distribuir a los clientes finales. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en una próxima edición.